En este vídeo vamos a ver cómo solucionar el problema que teníamos anteriormente en el que se nos movía una onda hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Para ello vamos a hacer uso de las condiciones de contorno denominadas campo total, campo dispersado, conocido con las siglas TFSF. Para ello lo primero que vamos a hacer es definirnos nuestro campo incidente, ya que estas condiciones de contorno se basan en separar el campo total en campo incidente más el campo dispersado. En este caso lo que vamos a tener es un pulso que viaja de izquierda a derecha. Digamos, va a depender la función de T menos la parte espacial partido por la velocidad. Digamos, es un pulso que se nos va moviendo. Si hacemos la discretización, igual que anteriormente, el tiempo lo discretizamos como Q incremento de T y el espacio M incremento de espacio. Por tanto, recordad que el tiempo nos va a venir dado por la Q y el espacio por la M. Si realizamos un pequeño ajuste de la ecuación, nos queda que esto va a ser igual a Q menos M incremento de T. Bueno, si cogemos el campo, el pulso que teníamos en las anteriores simulaciones y sustituimos nuestra T por nuestro nuevo valor, nos queda la siguiente función, en el cual tenemos nuestras variables, temporal como espacial. Aquí hemos colocado el inicio en 30, pero es un inicio temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro pulso va a estar completo en el momento 30. Tenemos el ancho y el origen está colocado en M igual a 0. En cualquier momento, lo podemos desplazar, lo podemos cambiar. Con un razonamiento similar, tenemos el campo incidente magnético. Con lo cual ya tenemos tanto el campo incidente eléctrico como el campo incidente magnético. Como hemos dicho antes, esta formulación se basa en dividir el campo total en campo incidente más campo dispersado. Nosotros en nuestra red vamos a tener varias zonas. Las zonas de campo total, las zonas de campo dispersado y en cada una de las zonas vamos a realizar solamente esa parte. Las zonas las podemos colocar donde queramos. En este caso, la hemos colocado en la frontera del 50, en la que calculamos el EZ de 50 y el HI de 49 más 1 medio. Recordad que tenemos tanto 49 más 1 medio es lo mismo que 50 menos 1 medio. Si nosotros nos calculamos, por ejemplo, el HDI de 48, que nos va a depender de los campos eléctricos en la posición 48 y 49, vemos que no hay problema porque los dos pertenecen a la zona de campo dispersado. Pero ¿qué pasa cuando nos calculamos la zona del 49 más 1 medio? El 49 más 1 medio nos va a depender del eléctrico del 49 y del eléctrico del 50. Pero este es campo dispersado y este es campo total, con lo cual nuestra ecuación es inconsistente. Nosotros aquí pertenece al campo dispersado. Por tanto, ¿qué tendremos que hacer para que todos los miembros sean de campo dispersado? Pues en el EZ de 50 lo que tendremos que hacer es restarle el campo incidente, con lo cual va a ser igual al campo dispersado. Un razonamiento similar lo hacemos con el EZ de 50. El EZ de 50 nos depende de este que es campo dispersado y este que es campo total. Como el EZ de 50 es campo total y todos sus componentes tienen que ser de campo total. ¿Qué tendremos que hacer? Pues al campo dispersado sumarle el campo incidente, con lo cual nuestras ecuaciones ya son consistentes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a fijarnos en el EZ de 50. En el EZ de 50 lo que tendremos que hacer, como si nos vamos a la anterior, es sumarle a la parte del 49 el campo incidente. Tenemos nuestra actualización en el EZ de 50, la normal, la que hemos visto anteriormente. Y lo que hacemos, vamos a sumarle el campo incidente. Este campo incidente es el que nos hemos calculado al principio de la presentación. Bueno, una cosa que tendremos que hacer, primero nos calculamos el campo normalmente, como si fuera de su parte, en este caso de campo total. Y después hacemos la corrección. El valor que nos hemos calculado anteriormente, hacemos la corrección de campo total, campo dispersado. Con lo cual nos queda esa ecuación. Siguiendo la nomenclatura de las anteriores, con el número de Courant, nos quedaría de la siguiente manera. Lo que vemos es nuestra formulación completa. Si seguimos un razonamiento similar para el campo magnético, obtenemos la siguiente ecuación. Nuestra fuente estaba, en el principio de la presentación, en M igual a 0. Nosotros la podemos colocar donde queramos. En este caso, la vamos a colocar en M igual a 50. Justo donde tenemos la frontera entre el campo total y campo dispersado. Si hacemos ese ajuste, las ecuaciones que debemos de colocar en el código son las siguientes. Bueno, vamos a ver cómo modificamos el código visto anteriormente para introducir estas condiciones. Si nos fijamos, es el código de las anteriores simulaciones, pero la fuente lo que vamos a hacer es, primero nos calculamos el campo y después hacemos la corrección. Estas correcciones, si nos fijamos, corresponden con las ecuaciones vistas anteriormente. Primero para el campo magnético y después para el campo eléctrico. Vemos lo que pasa al ejecutarlo. Vemos que nos aparece en 30, el pulso completo. Vemos que aparece solo uno. y cuando llegue al final va a, debido a las condiciones de contorno, va a desaparecer. Ya terminada la simulación, vemos que se ha cumplido, digamos, nuestro objetivo. Estas condiciones de contorno son de bastante utilidad, sobre todo cuando se utilizan, por ejemplo, ondas planas. Porque nos permite analizar justo lo que queremos ver. Digamos, sería el equivalente a, si tú te haces una foto delante de un espejo con flash, poder quitar el flash. Digamos, te quitas la parte del incidente que te molesta. Bueno, pues con esto terminamos la presentación.